¡Vamos a todos los políticos de nuestro país conociendo el promeso, el futuro, la paz! ¡Vamos a todos los políticos de nuestro país! 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 ¡Siempre vamos a poner en paz! ¡Votamos siempre por estar sentidos! ¡Siempre vamos a poner en paz! ¡Votamos siempre por el ritmo! ¡Vos en paz! ¡Titulado que se han acabado! ¡Y la de la paz! ¡Multiante! ¡Política pagada! ¡No es una fuerza! ¡Una no es una fuerza! ¡No! 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 Gracias.